Policía Nacional, abra la puerta. La Policía Nacional informó en las últimas horas sobre la desarticulación de una banda denominada Los Seguidores de la Repunta, quienes se dedicarían al tráfico de estufacientes en el distrito de Barranca Bermeja. En la operación fueron capturadas dos personas y la aprehensión de un menor de edad, nueve por orden judicial y cuatro en flagrancia por los delitos de concierto para elinquir, homicidio, porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estufacientes en Barranca Bermeja. Unidades de la Sijín logran la desarticulación de un GDCO, Grupo de Delincuencia Común Organizado, denominado Los Seguidores de la Repunta, quienes delinquían en jurisdicción del barrio Arenal. Estos sujetos se dedicaban al expendio y tráfico de sustancias estufacientes, además de una serie de delitos conexos. Mediante la realización de siete órdenes de allanamiento y registro, se logra la captura de nueve personas por orden judicial, tarece en flagrancia, asimismo la aprehensión de un menor de edad. Continuaremos en estos últimos tres meses del año con el fin de poder garantizar la seguridad integral de todos los habitantes del puerto petrolero de Barranca Bermeja. Entre las personas capturadas se encuentra alias Martín, de 42 años de edad, quien según la policía era el líder del grupo delincuencial. Fuercho, de 32 años, que sería el segundo a cargo de coordinar el expendio a gran escala de superpacientes y alias Duque, de 32 años, a quien se les indica de ser sicario. Estas personas estarían vinculadas con actividades ilícitas relacionadas con la comercialización, tráfico y venta de sustancias alucinógenos, bases de coca y marihuana y homicidios selectivos en las comunas 1 y 2 de Barranca Bermeja.